La historia reciente del arte en Aguascalientes La historia reciente es muy ambigua, tal vez no corresponde a nuestros propios parámetros de lo reciente y tiene que ver con que queremos abrir la perspectiva sobre que pudiera ser aquello, que pudiera ser lo reciente. Entonces, tenemos de aquel lado una línea de tiempo, la cual, como lo han estado haciendo, queremos que participen en la posible elección de un punto a lo largo de esa línea de tiempo en donde consideren que ha sucedido algo de trascendencia para la historia del arte en Aguascalientes. Entonces, de entrada, opinemos, sí me gustaría que siguieran participando en la construcción de eso, porque consideramos que es muy importante para poder llevarlo a cabo un trabajo colaborativo. No lo pensamos como una cuestión en la que nosotros seamos en que construimos la historia, nosotros agencia, la cual en este momento conformamos Árgel, Tanej, Vélez Cortés y yo. Por lo tanto, la cuestión aquí es que hagamos un ejercicio un poco contradictorio o un tanto contradictorio en el que, por un lado, nosotros propongamos algunas cosas, como por ejemplo, la pieza que nos hizo favor de generar en colaboración Gerardo Barba y definir inclusive un poco una fecha en específico y con ella tal vez iniciar el diálogo como un pretexto para iniciarlo. No con el objetivo de decir aquí parte la historia reciente, sino más bien como un pretexto para poder reunirnos. Y la otra es donde esta parte será como cerrada y la otra sería un poco más abierta, pero eso nos puede platicar un poquito más Tanej. Bueno, creo que si leyeron el texto que nos hizo favor el doctor Mario de escribir, el interés por tratarnos de ir construyendo la historia sí es una cuestión que nos define y que trata de ponernos en un contexto y en un espacio y en un tiempo determinado, pero esto parte de un interés nuestro por aprender. Nosotros queríamos aprender qué pasaba con nuestro espacio, con nuestro entorno, con nuestras pistas y con lo que se producía en Aguascalientes. Entonces, creemos que solamente se puede hacer a partir de que muchos de los que estamos interesados en esto podamos abrir nuestros archivos, podamos abrir nuestras imágenes, podamos abrir nuestras experiencias a los demás. Entonces tenemos como objetivo general el poder construir un archivo digital o un espacio virtual en el que podamos tener mucha información de todos aquellos que quieran participar referente al arte de Aguascalientes. Cada uno de nosotros definirá qué es para nosotros artes visuales, qué entra y no entra, o qué para nosotros no se nos hace como valioso, y aparte qué consideramos reciente. Pero el chiste sería construir este gran acervo de información de todos los artistas y de toda la gente que pudiera contribuir a hacer este pequeño acervo de la historia. Y por el otro lado, como bien dijo Orlando, nos interesa ir creando, ir rescatando aquellas cosas que al menos para nosotros son como valiosas. En este caso, la pieza que construimos junto con Gerardo surge a partir de una charla que tuvimos con él que nos comenta esta pieza y hoy también nos venimos enterando que en ese mismo espacio se generaron otras propuestas muy interesantes, las cuales no nos hubiéramos enterado nunca de no ser porque tuvimos este acercamiento. Entonces, intentaremos hacer ese acercamiento, pero sabemos que es muy difícil y no queremos que se quede solamente en aquello que nosotros podemos hacer, sino en aquello que todos podríamos trabajar y contribuir para que fuera mucho más fácil esta recopilación. Y bueno, antes de comentarles un poquito de qué se trataría o qué esperaríamos que tiene que ver con este archivo que vamos a abrir, nos gustaría que un poquito Gerardo nos platicara cómo surge esta idea, qué es lo que sucede en el 87 cuando se presenta y a partir de ahí abrimos la mesa de diálogo para que todos podamos participar y discutir en torno a esto que creemos puede ser muy ambiguo, pero puede ser muy interesante. ¿A qué le llamamos arte? ¿A qué le llamamos reciente? ¿Y cómo le hacemos para construir ese instante? Maestro. Yo agradezco desde luego a este grupo de jóvenes, no tan jóvenes, jóvenes inquietos. Yo ya tengo un poquito más tiempo recorrido en esto y el hecho de la invitación surgió, como lo dijo Tanes, a colación de una entrevista que hicieron a través de la agencia. Me parece muy interesante, desde luego, cuando ellos toman la iniciativa, y lo digo sin tapar bocas, cuando vemos que otras instituciones que tienen historiadores, que tienen infinidad de caras, pues que no están preocupados por esa parte. Entonces, para uno como productor, creo que es bastante interesante y muy, un estímulo, pues como un aliciente, el hecho de que jóvenes lo tomen en cuenta y lo inviten a participar. Yo no voy a decir que si no me invitan, voy a estar esperando a ver cuándo llegan a invitarme. Si no me invitan, yo solito me invito, desde luego. Ese es parte del desarrollo que uno como productor tiene que buscar. Entonces, yo agradezco en este caso, repito, a la agencia, y me parece una cuestión muy divertida, muy interesante, el hecho de lo que ellos retomaron. Y que fue en el 87, el maestro, uno de las, lo digo respetuosamente, el maestro Juan Castellón de las Vacas Sagradas de aquí de Aguascalientes, nos invitó y convocó, participábamos diez gentes, a una exposición que se titulaba El Hombre de Aguascalientes, retrato efímero de una sociedad. Y en aquel entonces, yo sigo siendo, teniendo esa alma de joven, aunque no lo crean, ¿sí? Y de alguna manera, cada quien propuso, desde su perspectiva personal, una idea de cómo retratar ese Hombre de Aguascalientes. Visto, para mí eso es algo muy fundamental, cómo la sociedad, el trabajo del productor o del artista debe de verse de fuera y el productor debe ir cantando, involucrándose, porque entonces no cumple esa función. Y que de alguna manera tiene que ver con el aspecto de la historia, ¿sí? Que es lo que están pretendiendo y desde luego buscando, y esperemos que vayan más encaminados a esa línea. Entonces, en aquella ocasión nos convocó y hablando con un amigo, que es de aquí, José Ángel Salce, pintor también, le decía, oye, ¿te acuerdas de qué propuse yo? Si era un autorretrato, pero no, no era un autorretrato. Porque ya después por ahí, en documentos míos, apareció un autorretrato de formato grande, pero vi que no estaba hecho con tablitas. Entonces, dije, no, pues este no se rompe, si este no se quiere romper, aquel menos, ¿verdad? La tela, pues, tenía más flexibilidad. Entonces, me dice, no, tú pintaste eso un payaso. Dice, te pintaste esto solito. Sí, entonces, la verdad es que, pues, es difícil. Cuando ya la trayectoria de uno, el tiempo ya es un poco vasto, no suficiente, pero ya hemos recorrido un trayecto. Entonces, acordarse realmente qué es lo que presentó uno. Pero sí fue un trabajo similar al que está aquí en la entrada. Y terminó de esas cientos. Inclusive, me comentaba que él, que participó en aquella exposición, presentó dos siluetas, una femenina y una masculina, donde tipo las muñequitas que hacían antes, donde uno ponía la ropa, le ponían las figuritas, la ropita. Ese fue su retrato del hombre de Aguascalientes. Y que Juan Castañeda participó, y sí me acordé, con una silla, unos calzones y 50 pesos. Y que le volaron los 50 pesos, por cierto, ¿sí? Entonces, pues, es muy... Para mí el arte, desde luego, no necesariamente tiene que llevar esa carga de formalidad. Y lo digo sincero y abiertamente. O sea, creo que la gente que estamos dedicados, y que de alguna manera estamos involucrados en esto, no tenemos que ser necesariamente tan solemnes, tan formales. Y involucrar a la gente, para mí es mejor la opinión y la crítica de la gente que no sabe que la de la que sabe, definitivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy pintando, estoy produciendo, no para los escultores o para los pintores, sino para la gente. Y involucrar a esa gente es parte, yo creo que el arte tiene un compromiso. Es mi forma de pensar, un compromiso social. Que ese compromiso es parte de esa historia, ¿sí? Lo que están, de alguna manera, haciendo, en este caso, la agencia y compañía. O sea, yo ahorita soy la compañía, ¿verdad? Entonces, me parece un trabajo muy interesante. La idea, la interpretación, que cada quien le dé a las propuestas, pues es respetada, ¿sí? Y algo que comentaba con ellos, el día que estuvimos, de hecho, me apoyaron en lo que fue la manufactura, el soporte, que me hicieron también, que no se quiere fracturar, no se quiere quebrar. Entonces, se hizo el soporte, yo hice el dibujo y Tanes y aquel, que me ayudaron a, más bien pintaron. Y yo les di la libertad, porque me decían, maestro, ya está, éste, éste, píntele. Yo soy respetuoso también en el sentido del trabajo colaborativo y la comunión que se puede dar entre, a lo mejor, dos generaciones. Si participaron, yo respeté, lo vi, dije, si yo le hago algo, pues entonces voy a dejar de dar esa parte, de vincular algo que es el pasado y algo que está más presente. Entonces, participaron, respeté. Me vi tentado a ponerme así como, pintarme por ahí una, así como que es algo que está muy bien presente, como una morgaza, ¿sí? Porque también, algunos trabajos que he presentado, de formato regular, este, tienen una venda. Sí, pues, la situación del país no es muy, muy agradable, que digamos. Entonces, pero dije, no, mejor lo dejo así, que ya más adelante esto, si se destruye, que no, no veo que no se destruya. Qué bueno, está hecho en México. Sí, 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 este, y si se destruye, yo creo que los jóvenes que vienen empujando de atrás, ¿sí? No empujen tanto y ojalá y lo reconstruyan cuando no han dado una factura, ¿sí? Entonces, pues, a mí me gustaría, desde luego, también, escuchar inquietudes y opiniones encaminadas a la intención que en este caso la agencia tiene y la participación, desde luego, de un servidor, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven si empezamos por tratar de...? Como está Rolando, tenemos pensado que este proyecto dure para nosotros un año. Y hoy... No, el trabajo no va a durar un año, ¿eh? No, no, no. Todo el proyecto, eso, eso, que duele un poquito más. Este, y tenemos pensado que tal vez hoy podríamos llevar a cabo mucho más preguntas. En lugar de responder, si es posible, construir la historia reciente de Aguas Calientes, probablemente sea más fructífero para nosotros. el poder sacar más preguntas, más dudas, más cuestiones que podamos ir trabajando durante este año, ¿no? Pues no sé a ustedes si les gustaría contar algo acerca del proyecto, si tienen dudas, algo que quieran comentarle al maestro, no sé. Sí esperamos su participación, porque para nosotros es como una parte muy importante. La posibilidad del diálogo es central, es estructural para nosotros. ¿Cuál tiene el mecanismo? O sea, ¿a partir de más de esta reunión o después? Nuestra idea es, tal vez, generar alrededor de seis eventos más similares a este, donde podamos construir otra vez un espacio de diálogo, donde podamos construir poco a poco esta línea de tiempo, y podamos también ir, no sé, mostrando un poco más de obra, tal vez de una época más reciente, que nos pueda dar una mirada sobre el que ha sucedido a lo largo del tiempo que decidamos que sea reciente, perdón, lo decidamos entre todos. Algo que creo que es, creo, fundamental de esta, como, que dice, lo que platicamos como contradicción, es que nosotros pensamos que la pieza del maestro Gerardo de Buitre, es una pieza que en su momento fue muy importante, y que probablemente al no estar nosotros vinculados con ese tiempo, o que no hubo registro, es algo que se perdió. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es tratar de rescatar a las personas, a los eventos, a las acciones, a piezas, ¿no?, o procesos que nos permitan ir descubriendo o redescubriendo eso, que a lo mejor no está como presente para todos nosotros, ¿no? Pero la otra parte, y contestando un poco a esa pregunta, la otra parte es generar un espacio virtual, al cual también estamos abiertos como a que nos puedan comentar qué sería lo más adecuado, un espacio virtual en el que quepa toda la información que podamos meter en torno a lo que ha sucedido, ¿no? Probablemente en los eventos, en los espacios que vayamos llevando a cabo, solamente tendremos posibilidad de crear una o dos piezas, o llevar a cabo acciones, pero serán como muy, muy centradas en lo que a nosotros nos interesa, tal vez. Pero la otra parte, que es el espacio virtual, sí esperamos que sea completamente abierto, y para eso necesitamos la colaboración de todos, ¿no? Nosotros podríamos ir tratando de ir entrevistando a las personas, pero qué mejor que ustedes pudieran hacernos llegar la información, las imágenes, comentarios, reseñas, todo para tener un archivo grande que pueda estar abierto para todos y que se pueda consultar por todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ven? Muy bien. Y, bueno, en el mismo tono que estaba Tanesh, ¿recuerda algunos otros momentos en los que usted lo enamoró? Que me he divertido. Ajá. Hay muchas anécdotas. Uno como productor tiene muchas anécdotas. Y algo de lo que por eso se me hace muy interesante, muy ambicioso, les soy honesto, si logran el 25%, pues lo vamos a lograr mucho, pero creo que es una iniciativa de jóvenes y que desde luego, con todo respeto, no sé si traen a alguien de atrás, o sea, alguna institución, es válido, ¿sí? Y yo soy de las gentes que me dedican, en Aguascalientes no, o sea, hay una gente que desde luego ha seguido mi trayecto, hay otra gente, inclusive, tengo buenas relaciones, me gusta tener relaciones favorables, y tampoco no estoy condicionado ni de alguna manera supeditado lo que, con todo respeto, las instituciones dicen, marcan, pero uno, en el ambiente, pues uno solo tiene que ir viendo y abriendo, como lo dicen, puertas. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión yo comentaba en una exposición que se me otorgó, una mención honorífica, cuando se hacía el Salón de la Plástica Mexicana, cuando estaba todavía el auditorio, yo dije, no, pues, ¿qué pa' qué a la gente van a decir? Qué presuncioso, qué vanilloso, pues digan lo que quieran, no hay problema, pero me acuerdo que mandé un trabajo hecho también en madera, ¿sí? Era mi esposa, y un servidor, un retrato, un dibujo, pero el soporte no era un soporte tradicional, entonces, un dibujo que ya se había premiado también en la Bienal Diego Rivera, en la primer Bienal, se le había dado a ese mismo dibujo un primer, el segundo lugar del dibujo, entonces, dije, voy a retomar el mismo, voy a seguir explotando la misma idea, y no porque fuera pretencioso de seguir, de buscar el premio. Fue a seleccionar el trabajo, entonces, ya, en ese entonces, todavía se usaba el tren, algo en mi tren, llegué a la estación, subo con mi trabajo, me dio mi trabajo como uno treinta por uno, por noventa, más o menos, grandecito, ya me subo a segunda, y pongo mi trabajo, y la gente, ah, el trabajo era un dibujo y en una parte tenía tres trenzas de ajos, frescos, y acá por los dientes de ajos, sí, ya subo, y estaba embalado en papel, en el craft, y ya subo, ya me siento con el cuadro aquí, sí, y el auditor pasé, y toda la gente le hacía, y se me quedaba viendo, sí, podía, no decía nada, ya llega el auditor, su boleto, y sigue esto, digo, es un cuadro que llevo para México, y dice, dice, huele ajo, ¿verdad? le digo, sí, le digo, huele ajo, entonces le digo, sí, dice, no lo puede llevar aquí, porque va a interrumpir al otro, al otro, el otro pasajero, entonces, lo tiene que documentar, y ya estamos poniendo, ah, voy corriendo con mi cuadro, ahí misma, express, adelante, y después de la máquina, sigue express, ya lo documenté, y ahí voy, llegué a México, lo entregué el trabajo, este, me hablan, tiempo después me dicen, sale, que saque una mención, ya se pudrió su cuadro, no se pudrió, pero, no, es que, pues eran, los tiempos son cortos, entonces, dice, maestro, lo invitamos, porque se le otorgó una mención, correcto, ok, dije, voy a llevarme, las partes de las tapas, no sé si sigan vendiendo, las cajitas de metal, con que se raspaba, para, para parchar las llantas, la parte de los piquitos, dije, me voy a llevar eso, para que, en la exposición, la gente de México, con todo respeto, sepa que, que en Aguascalientes, hacemos cosas que huelen, sí, sí, entonces, yo ya, llegué a México, esa vez, si me fui en el camión, llegué, lo que generalmente uno hace, aprovecha, visita a los museos, y a la hora de la inauguración, dije, bueno, ya me voy acercando, esa deliria estaba, en el Auditorio Nacional, entonces, ya me voy acercando, y ya que llego, digo, ahora sí, empecé, ajusté mi, mi dispositivo, y dije, ahora sí, pero ya cuando voy llegando, cerca de la guerrilla, olía puro ajo, ya no había necesidad, de hacer escándalo, sí, y se me hizo bien chistoso, inclusive en aquella ocasión, no había mucha gente, que salió volando, no, la gente, la gente no sabía, que yo era el autor, entonces, yo andaba viendo la vida, y dice, oye, verdad, sí, bueno, las puré de espanto, entonces, hay una serie de anécdotas, son parte, repito, a lo mejor de la historia de uno, vivencias, y que desde luego, pues, ahí están, y repito, en ese sentido, lo que dice Rolando, o sea, esa línea del tiempo, a quienes, de alguna manera, me hicieron la invitación, les agradezco, y creo que, bueno, en una ocasión también, una de las últimas, participaciones que tuve, fuera también, muy, mucha gente, y es que eso es, también para mí, una falta, a lo mejor de, visión, de interpretación, este, aquí hay gente que participó, en aquella ocasión, en el, que fue en el 96, quemé cien trabajos, quemé cien trabajos míos, que tenía, que estaba recopilando, que estuve recopilando, por un periodo, casi 18 años, claro, van a decir, ah, pues quemó todas las obras, no, guardaba dos o tres trabajos, si, los demás, no voy a decir, que se vendían todos, no, afortunadamente, si vendo, tengo mercado aquí, en Aguascalientes, no me interesa, el mercado de afuera, si, no me hay, no, no, claro, que me interesaría decir, vivo de esto, no, pero si vendo, entonces, en aquella ocasión, estuve guardando trabajos, y llegó el momento, en que dije, bueno, ya tengo una cantidad, 100, y estando, eh, director, que es catedrático, no sé, creo, con permiso de aquí, este, dice, yo le digo, ¿sabes qué? este, ayúdame, apóyame, voy a hacer un evento, donde voy a quemar 100 obras, apóyame con una caja de tequila, para el evento, ¿no? ¿Cómo que? Sí, le dije, pues para hacer ambiente, y todo eso. Ah, yo pensé que era el combustible, estaba. Ah, no, con una nuestra desperdiciada, ¿verdad? Con una nuestra desperdiciada, ¿verdad? Entonces, me dice, me dice, él dice, no, dice, no, ¿cómo que? Quemar 100 obras, ¿sí? Entre dibujos grabados, había obras, no, me van a dejar mentir, mi hija, por ejemplo, me va, me dice, no, es que aquel trabajo me gustaba, pues te gustaba, mi hijita, pero, yo dije, se quema y se quema, ¿sí? y se hizo como una tira de una estructura así que alcanzó 8 metros con las 100 obras, había trabajos desde pequeño formato hasta trabajos como de 1.80 por 1.20, entonces se acomodaron, se hizo, dije, yo te quiero dejar testimonio de esto, hay un cortometraje que me hizo, también me apoyó, y en ese sentido, le repito, soy muy dado a que las cosas, aunque aparentemente no soy organizado, pero me gusta que las cosas salgan bien, entonces solicité el apoyo a, en ese caso a esta persona, para que me apoyara con una caja de tequila, y dije, bueno, ¿cómo puede resultar esto bien para que gente sea testimonio y testigo de este hecho? o sea, de quemar las 100 obras, entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo, voy a poner una obra de más, y voy a hacer una rifa de una obra, para que quiten una obra de ahí, la que quieran, y esa se conserve, entonces, vendí, este, 100 boletos, cada boleta 100 pesos, y si es una comilona, hombre, carnitas, compré, no me lo van a creer, 40 cartones de cervezas, ¿se acabaron? no, se acabaron, hasta se me hizo raro, sí, se me hizo raro, sí, yo me tuve que regresar, de todo pasó en eso, bien chistoso, porque hay un testimonio, yo tengo fotografías, y tengo una grabación que yo tengo de, hecha personalmente, pero la amiga que se llama Consuelo Hornelas, que es productora de cine, me hizo favor, me apoyó, porque esto también implicó un costo, ¿sí? Entonces ella hizo la producción, y puso a trabajar gente, que por cierto me dijo, le dije, yo no quiero salir, entonces al final de cuentas me dijo, no, es que tienes que salir maestro, le dije, ¿cómo voy a salir? si la verdad es que, no, no, a mí no me interesa el trabajo, el hecho de que, y mucha gente sigue cuestionándome todavía, que por qué los quemé, y mucha gente se contesta solita, dice, pues por malos, bueno, se dice que no se, que batallaste para que se quemaran, no, no, hombre, que no se querían prender, que se quemaron rápido, así como la, bueno, este es un rumor, hay una cosa que, más allá, más allá de, de, si podemos, entre todos, tratar de, de decidir, si lo que se presenta es arte o no, o si es valioso para nosotros o no, creo que lo importante es, poder ir recopilando toda esta información, todas esas experiencias, nos hizo favor, ya lo quemamos, ya lo, ya lo tenemos, y lo quemado, ya lo quemado, ya lo quemado, ya lo quemado, ya lo quemado, ¿qué no se trata de valorar a la gente? No, eso, eso, eso han pedido muchos, eso han pedido muchos, sí, hay un compañero que está por ahí, de mi lado derecho, decía, pues si una vez que quemen al buitre, también, ya lo explicamos, ese, ese video, ese argumental, ¿no? Y es algo que creo, más allá de, si estamos de acuerdo con las posturas del maestro, en torno a qué es, o cómo realiza su práctica artística, creo que es muy interesante, para todos, el poder acercarnos, a esas diferentes posturas, que tenemos en la ciudad, en torno al que hacer artístico, ¿no? Este, entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer, grabar sus experiencias, tener una recopilación, de videos, de, de, de archivos, documentales, de, todo aquello, que pueda ser, revisado, por, en este caso, y una de las razones, por la que le hicimos aquí en la universidad, es que creemos, que probablemente, los chicos de gestión, este, historiadores, ¿no? filósofos, hay mucha gente, que podría dar buen uso, a esa información, ¿no? Pero para eso necesitamos construirla, entre todos, y, y, pues esperamos que, ah, bueno, les aviso que, vamos a trabajar, les digo, durante un año, y una vez a la semana, una vez a la semana, nos queremos reunir, nosotros tenemos pensado hacerlo, en una biblioteca, o en un espacio público, pero si hay alguien, que está interesado, a lo mejor no todas las semanas, pero, pero en juntarse con nosotros, a trabajar, este, ahorita mismo, antes de que nos vayamos, podemos ponernos de acuerdo, para ver, qué lugar sería más conveniente. Ah, pues ya tenemos, ya está, ahí está, déjalo, no, tú, que lo voy a hacer, que lo sé, que los sábados, por ejemplo, que los sábados, es un buen día, o en la mañana, para, para trabajar, pero no sé, si los sábados, también, funciona, y si el museo. Yo, estoy en el momento, y yo estoy pidiendo permiso, supongo que no habrá problema, ¿no? Y, si es sábado, tampoco hay bronca, o sea, mientras sea, de 12 a 6, o sea, si bronca alguna, yo creo que ahí, podemos acomodarles, unas sillitas, y una mesita, que trabajen así, salta que un sábado, por ejemplo, se haya X evento, y entonces, tendríamos que modificar, pero, si quieren, hay, hay, la invitación, pasamos por internet, y aquí hay unas, otras más, tienen un blog, que de entrada, sería el espacio, en el que, empezaríamos a recopilar información, y en el que, a lo mejor, daríamos avisos, y cosas así, nos comentaban hace rato, cuando empezamos a platicar de eso, Armando, que creo que en Win, nos comentaba hace rato, que, podríamos utilizar una plataforma, como la de Wikipedia, ¿no? O sea, a lo mejor sería más fácil, entonces, digo, realmente, creemos que, si nos juntamos a trabajar, podríamos sacar, algo mucho más, más, este, interesante, ¿no? no, pues yo quiero, hacerle una pregunta a Fautino, a ver, ya se acabamos, va, va, va con, queridilla, queridilla, este, bueno, hablando de, dónde ubicar el inicio, si el inicio, o esta, reciente historia, no inicio, reciente, ¿qué, qué, qué tan importante consideras, el, el papel del, de Juan Castañeda, en esos momentos? yo, yo no soy, de la gente que, que, que reste, a mí me gusta sumar, y lo digo honestamente, en el ambiente, por eso digo que para mí, es más importante, y lo digo respetuosamente, este, la opinión de la gente, que no esté involucrada, ¿sí? y como lo dicen, más bien, es mejor que hablen mal, a que no hablen, ¿sí? entonces, ha sido parte, eh, parteaguas, bien o mal, pero ahí está, y sigue, de alguna manera, están, ahora, en marca directrices, hay líneas, en todas partes las va a ver, quien quiere, y se casa con esas ideas, sigue ahí, quien no, está en la libertad de separarse, yo te voy a decir una cosa, mucha gente ha dicho, tú eres producto, sí, a lo mejor quizás soy producto, del Centro de Artes Visuales, pero, me he, distanciado, y lo que he hecho, crítico, y alguna vez, hasta divertido, porque nada más, hay un logro, y entonces ya aparece, ah, él estuvo aquí, y no, y no hay un logro, y hasta, es el botero mal hecho, de Aguascalientes, el que hace cacharros, el que, digo, pues, bendito sea, soy creyente, aunque no lo crean, yo no estaba, también estoy curado de espanto, fui seleccionado, los SAC, en la Bienal de Monterrey, estoy curado de espanto, el participar en un concurso, no, no te determina, que si quedas, y si no quedas, y que si te priven, no te priven, también, para mí eso, es subjetivo, sí, o sea, si te dan o no, ¿y consideras que ha sido como, o fue en algún momento necesario, para no seguir esa sola línea, alguna otra, no sé, que hubiera otros, otros, otros lugares, a dónde, a dónde acudir, o quién más pudiera convocar, para un poco equilibrar, es triste, ahorita en la actualidad, aquí en Aguascalientes es parte, y es por eso que se me hace muy interesante, la propuesta del grupo, universidad autónoma, con gestión, con sociología, con historia, universidad de las artes, con artes visuales, sí, y por ahí, no sé qué otras universidades, que tengan el campo del arte, sí, entonces, yo digo, pues, ¿y dónde está la cuestión? Yo ahorita, tengo un proyecto, que presenté, lo digo de forma respetuosa, al instituto cultural, tú sabes, no sé si te diste cuenta, quien organizó, en el foro, de arte y cultura, que iniciamos, ahí el abogado, este, me conectó con Gilberto, un diputado, que está por salir, ¿verdad? Sí, hicimos un foro, y te voy a hacer franco, ¿qué coro, qué respuesta hubo? pero yo sigo insistiendo, a título personal, a mí me interesa, que esto que está aquí, tenga respuesta, y más para los chavos que vienen detrás, pero si ni los mismos chavos, creen en esto, bueno, yo voy a seguir, y tengo, puesto sobre la mesa, le presenté al doctor Víctor, que diga, al doctor Martín, una propuesta, para un encuentro, de artes visuales, ¿sí? Me canalizó con Dulce María, parece ser que se está haciendo ya algo de eso, me parece interesante, y te digo, las instituciones, habiendo instituciones que pueden ser, ese respaldo, y que se puede dar una cosa, pues esto se está quedando, en lo de siempre, ¿sí? Entonces, creo que, tú lo sabes, como productor, y como gente, pues mucho depende de cada quien, ¿sí? Definitivo. Que si ha determinado, si ha determinado, apoyado, se ha hecho, porque no, uno no está aislado, ¿sí? Recuerdo una instalación, que puse ahí, en la esquina del Banco de México, y Oxxo, ¿sí? Con toda intención, y lo digo respetuosamente, iba dirigida, me invitó Claudia Santana, y era en la semana esta de poesía, entonces, era una calavera, pues era cuando estaban malos hechos aquí, una calavera dirigida, esto implica pedir permiso al municipio, y me dijo, ella me engañó, porque yo dije, no, ya pedí permiso, ahí yo llegué con mi changarro, y puse las cosas, y llegaron los de gobernación, y no me dijeron nada, nada más me dijeron, está bonito, la calavera viendo así, directo a la puerta del gobernador, ¿sí? del palacio de gobierno, tenía un mensaje, tenía un doble sentido, ¿sí? o sea, junto con la poesía, y los elementos que yo estaba planteando en esa instalación, es a veces difícil, porque yo, no tenía ni la cueva del municipio, porque yo iba, quitaba las esculturas, las ponía abajo, las tapaba, y decía, ahí, te las encomiendo, San Pedro, y tan tan, los tres días que estuvo la instalación, ninguna escultura caminó, afortunadamente, ¿sí? Entonces, son parte de los gajes del oficio, y te digo, cuando uno tiene el respaldo, sin embargo, pues, si tú tienes iniciativa, tú lo haces, y buscas. Y hablando de la mordaza, este, bueno, estaría interesada en este año, sondear algunas, historias de censura, ¿tiene alguna experiencia de censura? ¿Experiencia de censura? Ajá, ante su trabajo. ¿Yo soy 123? Ah, bueno, yo no soy 132, yo soy 100 más abajo. ¿No más abajo? A ver, este, ¿experiencia de qué? Censura ante su trabajo. Ah, sí, sí se ha hecho censura, pero, afortunadamente, yo no me he visto en una situación así, este, ¿sí? Difícil, este, a mí nunca se me hace, cuando se quería quemar el Museo de Arte Moderno, que porque, lo digo, soy religioso, o sea, soy creyente, no olvido, cuando se quería quemar el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, que estaba la, la última cena, con la cara de Pedro Infante, Jesús, y Meryl Monroe, la de la Virgen de Guadalupe, pues, por ahí entró una monja, en esa ocasión fui seleccionado para lo que era el Salón de Espacios Alternativos, y repito, son anécdotas muy agradables, muy bonitas, y que ahora, pues son eso, parte de la historia, personal, ¿sí? Yo me acuerdo que estaba poco recién casado, o sea, tenía poco tiempo, y teníamos, yo soy aficionado a la televisión, soy franco, ¿sí? La aprendo y me pongo a trabajar y ahí sigue la televisión hablando sola, ¿sí? Pero yo pongo, me pongo a trabajar y tengo que estar escuchando ruido, no me gusta el silencio, ¿sí? Entonces, le dije a mi esposa, recién casado, le dije, ¿sabes qué? Estaba rentando un departamento chiquito, le dije, mi amor, lo siento, pero la televisión va a descansar tres meses, más o menos lo que iba a durar la exposición, un poquito más duro. Igual, ahí voy en el ferrocarril, una mesita a la mitad de esta, nada más las patas viejas, todavía la conservo, en medio puse la televisión, desarmé una silla, esa era mi instalación, desarmé una silla, de madera, ¿sí? Para que fuera un solo paquete, igual, ahí voy a México conmigo, me dijeron, decía la convocatoria, aquí seleccioné, decía la convocatoria, este, va a haber apoyo museográfico, me dijeron, ya, ya tengo la mampara, porque era la televisión, una mampara, y de este lado, este, la televisión sobre la mesa prendida en el canal de las estrellas, ¿sí? pegada a la mampara, y del otro lado una silla, pegada también a la mampara, o sea, de tal forma que es, o sea, el bloquearse uno mismo, o sea, entonces, llego a México, por mi, hasta eso también batallé, pero ya llegué, en el metro no hubo problema, llego con mi capota, y llego al Museo de Arte Moderno, y me dicen, este, me dicen, este, a sus órdenes, dice, lo digo, traigo una instalación, me gustaba, esta es la instalación, sí, era mi instalación, entonces ya, dice, ah, pues, deja hablarnos, ya hablamos, ah, sí, su nombre, Gerardo Barón, ah, sí, que pasa, ya pasa, ah, me ubicaron, en dónde iba a estar mi, trabajo, sí, y, tocó que yo, enfrente estaba de la hija, de ese entonces, que era la regente, no, todavía no estaba ahora, lo que es, el distrito, jefe de gobierno, sí, entonces, era regente, no sé qué, estaba su hija, ahí haciendo, una instalación, magna, puros muebles, forrándolos de, de rollos fotográficos, todavía no existía la de cámara digital, sí, o no fueran las primeras, sí, entonces ya llego yo, y le digo, ah, bueno, nada más que voy a requerir una mampara, dice, ¿cómo que no? le digo, sí, ahí en la convocatoria, cuando inscribió mi trabajo, decía que iba a haber apoyo museográfico, dice, pues, deje ver, a ver si se la consigo, en el museo de arte moderno, no tener una mampara, sí, así, de cruel, entonces, no, ya, no, pues, ya, dije, y luego, ya empecé a armar mi silla, puse los elementos, ya tenía todo, y estaba esperando la mampara, entonces, dice, no, ¿sabe qué? que no tenemos, disculpenme, dije, que la chingada, ¿no? y entonces dije, no, entonces la persona que estaba en frente, la hija del regente de la Ciudad de México, del Distrito Federal, dice, ¿qué pasó? porque me había ido molesto, dije, es que no, no hay aquí en el museo una mampara, necesito una mampara nada más para ponerla entre la televisión, que está sobre la mesa y la silla, sí, y se deja, coge su teléfono, tampoco existían los celulares, pero ella ya los traía, para que vean qué, qué posición, sí, ella traía uno de celular así, grandotote, sí, de esos de antes, sí, y ya, no, oye, dile a mi papá que si me puede facilitar, a los 15 minutos te dio una mampara, y asunto arreglado, sí, ya terminó ella, y hasta ella, una copita, vino blanco, a ver, bien, qué maíz, vamos a brindar, y ya, se montó mi obra, mi trabajo, mi propuesta de instalación, el de ella, y fue cuando se, esa, estaba el maestro, porque Manrique, director en ese, en esa ocasión, en ese tiempo, del Museo de Arte Moderno, le cerraron el museo, lo querían quemar el museo, y ella, le decía a mi esposa, pues, adiós televisión, sí, sí, pero no, no pasó a mayores, y le pinto, esa es parte de mi historia, sí, chistoso, porque en aquella ocasión, también fue Juan, Juan Castañeda, no sé si, tú estabas en ese tiempo, no, fue Juan Castañeda, con un grupo de alumnos, hacerle una visita, aprovechar, y ver, porque era, lo que estaba en boda, bueno, de moda, las instalaciones, y yo también, pues, no soy muy dado, a las tendencias, y a todo eso, pero bueno, lo hago, no estoy casado, y tampoco divorciado, pero, comentaba, este, fueron, a la visita, y aprovecharon, mira, a esta exposición, de las instalaciones, que fue una convocatoria, donde se hizo selección, bajo un jurado, entonces, decía, no, oíste televisión, estaba bien usadita, ¿cómo que bien usadita?, y sí, los custodios, los que estaban cuidando las obras, estaba jugando el Guadalajara, y ahí tenían la tecnología, fue, eso, me da, a mí me dio la pauta, porque yo le comento, este amigo de León, que es de aquí, para mí, tiene que tener un sentido, y ser, esa la intención, o sea, el arte, para mí, si pasa desapercibido, si, meramente, es nada más decorativo, pues, es, en parte, intranscidental. Maite, creo que hizo algo interesante, que, sería padre, que a la hora que podamos trabajar esto, se pudiera, se pudiera seguir, pensar en que, nosotros, creo que no habíamos, pensado en esta onda de la censura, ¿no? ¿Qué ha pasado como, dentro de Aguasalientes, en torno a la censura? Entonces, son temas que a lo mejor nosotros nunca hubiéramos tocado, pero si hay, como, intereses particulares, de alguien, que se puedan poner sobre la mesa, entonces, a partir de eso, podremos ir, buscando información, ¿no? pero, pero, si es a partir de que, eh, alguien más puede estar interesado, en algunos temas específicos, y podamos ir, a partir de, predicamos con nuestros, en verdad, no son todos nuestros maestros, ¿no? Que podamos hablar con ellos, y podamos ir encontrando información, que pueda ser realmente, para la mayoría. ¿Hasta dónde no es también censura, que no haya información? También. En el año del 96, el presidente acaba de entrar, al primer gobierno patista municipal, que fue, el monstruo rey, y como director de reglamentos, tenía un señor que se olvidaba y cosas, por ahí había un fotógrafo que, pues él hacía sus fotografías, y era su trabajo, pero poco reconocido, y un día expuso en artes visuales, una, se presentó una exposición de desnudos, en color blanco y negro, muy bonitos por cierto, pero nadie los pelaba, esos desnudos, y un día pasó el señor Ray Gosa, que era el director de reglamentos, y siendo un pancho, se metieron, por órdenes del municipio, se metieron a artes visuales, sacaron las fotografías, se las robaron, se las llevaron, una, una noticia, que llegó a nivel mundial, con la censura, de un gobierno, panista, un gobierno moralino, y, bueno, aquí está la cuestión de la censura, si no para lo negotario, y es un gobierno que se sotura, un político, Carlos Llamas, Carlos Llamas, que sigue trabajando, en el control de visuales, pero, prácticamente, salió de la anonimática, hasta puede haber, búsqueda geográfica, en periódicos, extranjeros, en el Times, así, ¿no?, con la ver, qué tanto se realizó, digamos, en el periodo geográfico, tenemos ya el dato, del periodo, del acontecimiento, qué tanto en la prensa extranjera, se realizó, pero, este, puede dar pauta, ¿no?, bueno, aprovecho la introducción, para comentarles, a los hombres de la agencia, el problema de la temporalidad, si se da una pista, a los historiadores, nos gusta mucho eso, sobre qué, qué periodo estamos hablando, porque el reciente, si está alguien, en el 2060, viendo, pues ya no va a ser tan reciente, ¿no?, para él, porque fue algo, que ustedes documentaron, en fines del siglo XX, en principios del XXI, por eso, quizás, meter ese, ese elemento, el arte, no sé si, o las artes visuales, o el arte en general, en la transición, del milenio, ya se ubica, espacialmente, con la pura denominación, el, más o menos, el periodo, que se quiere abarcar, porque, nos pasa como, con lo moderno, ¿no?, lo moderno, ahora ya, se refiere, al principio del siglo XX, y lo contemporáneo, pues un poquito más, para él, y esos, este, digamos, proyectos, que después, hasta llegan a tener, una consistencia, y son referentes, le cuesta mucho trabajo, al que no, está metido, profesionalmente, en el trabajo, de historiográfico, entonces, hacer suyo, el proceso, en cambio, si ya, ustedes mismos, como doctores, se dan, la tarea, de, 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 en este momento, de transición, de uno a otro, siglo, ¿no?, y aprovechar, porque además, es cambio de milenio, bueno, se puede hablar del arte, en aguascalientes, en el cambio de milenio, en la transición, en fin, y aportan, de manera, este, más, precisa, en el, lapso, en el que ustedes, bueno, hace, nosotros creemos, que sí, facilita, pero, mutila, sí, y, en este, primer, intento, de que sea, un espacio, abierto, y que se pueda construir, a partir de, de diferentes miradas, no queremos ser nosotros, quienes, probablemente sí, y a partir de nuestras, progresas experiencias, alguien, irá teniendo, para, los que están, ahorita, estudiando, ¿no?, lo reciente, probablemente sí, sea lo de este milenio, pero, para el maestro, fue ya lo reciente, ¿qué será lo reciente? Se toman 25 años antes, y 25 años después, de la edad, lo que pasa es que, hablar, hablar, lo que pasa es que, en cuestión de historia, eh, eh, hablando de, del arte, a no ser de los que, la licenciada y yo, conocemos, ¿verdad?, licenciada, ¿sí? No, ¿cómo? No, pero, hablar de ese aspecto, iconográfico, ¿sí? Sí, histórico, este, es difícil, porque fuera, unos van, unos vienen, y, pues, aquí hay gente de, un gran peso, como Saturnino, como Posada, como, con Jesús Contreras, ¿sí? Entonces, ubicar también, históricamente, eso es parte, inclusive, de lo que yo, comentaba, con, el licenciado Martín, del doctor, perdón, Martín Andrade, ya, estoy bajando, pero, lo vuelvo a subir, este, ya está, bueno, comentaba con él, respecto a que, definitivamente, pues, no existe, una historia, que pueda ubicar, en temporalidad, en su justo momento, a cada uno de los, o sea, si ya para, determinada gente, las vacas sagradas, dicen, es que este ya no está haciendo, este sí sigue haciendo, este, es eso, y, y creo que en este caso, creo que aquí hay maestros de la universidad, ¿no? Entonces, hay mucho compromiso, y esa es parte, creo que, de alguna manera, pues, no se está, dejando, a través de, los chavos están comprometiendo, y lo veo difícil, es pesado, difícil, pero, adelante, adelante, y creo que es un compromiso, que definitivamente, están asumiendo, así como el que yo digo, ya se darán cuenta, si se va a hacer, dices que si hay algo, de lo del encuentro, sí, ya, en junio, ah, ya está, en junio, ya en este verano, de hecho, hicieron a un lado, una exposición muy importante, por poner esa, ¿cuál? ¿cuál? El encuentro, el encuentro de arte, el encuentro estatal de arte, ok, parece que es para, es que resulta, que anteriormente, también, este, Juan Castaña, utilizó, organizaba, un encuentro, de artes plásticas, nivel, estado, y a mí, se me, se me hacía, rarísimo, que de repente, en el primero, participaron como, ochenta, como ochenta, productores, en el siguiente, como, ciento y tantos, en los últimos, doscientos, y tantas gentes, y había de todo, de todo, sí, sí, entonces, pero bueno, aquí el encuentro, pretende eso, retomar varios aspectos, que sean, importantes, para los jóvenes, para los que ya no, no tan jóvenes, y que, se invite a gente, tanto de la universidad, como, que ya está involucrada, para, muchas cosas, que son favorables, para los que estamos, indiscuidos, e involucrados, en eso, sí. El programa, el programa de tiempo, no fue uno de los, los únicos, que nos enfrentamos, a plantear esto, porque, ahorita, pensando en, quiénes serían esos productores, que podrían, participar en el, en el nuevo encuentro, pensábamos, por ejemplo, el periodo, en el que la universidad, al no haber una licenciatura, la universidad, daba, abrió el espacio, para aquellos interesados, en el arte, dentro de la, dentro de la, la carrera de diseño, por ejemplo. Entonces, ahora podríamos pensar, en que diseñadores, en que, en que muchas personas, que a lo mejor, no están dentro del circuito, que nosotros conocemos del arte, pueden ser, pueden considerarse, como, como productores visuales, ¿no? Una de las cosas que platicamos, también tiene que ver con, con, el, el momento en que los chavos, empiezan a generar, sus revistas, ¿no? sus fanzines, y relacionadas con el rock, con el graffiti, con las calles, empiezan a generar, unas actividades, que no estaban dentro, y que no caminan dentro, de los museos, pero creo, sería importante, como, darles un repaso, ¿no? Entonces, hay cosas, que si empezamos a, tratar como de cerrar, desde ahorita, nos vamos a perder, muchas cosas, puede ser como, muy interesantes, entonces. Bueno, es, es un poco también, en la cuestión, de los términos, sé que lo quieren mantener, abierto, en cuanto a la temporalidad, es que, no participen, y bueno, ayer platicamos, les preguntaba yo, sobre la cuestión, que hablan de la historia, del arte reciente, y ayer me decían, perdón, les preguntaba yo, es del arte visual, y me decían, no, pues es que puede ser, de cual, o sea, lo que sea, ¿no? Música, literatura, pero sin embargo, ahorita veo, que si le están dando el sesgo, totalmente de artes visuales, o sea, a lo mejor valdría la pena, yo sé que no quieren acotar, ni cerrar términos, pero sí quizá, para partir, empezar como artes visuales, y después de abrirlo, o bien especificarlo, o sea, se invita, a que le entren músicos, gente de literatura, teatro, o sea, bueno, no sé, ojalá, y más. Es que, yo creo que, que abordar el problema, de artes visuales, en este momento, es un problema, complejo, por las relaciones, que implica, por otras disciplinas, si pensamos, por ejemplo, como la música, va interfiriendo, por llamarla de alguna manera, en el ámbito de artes visuales, ya no sé pensar, por ejemplo, en un fenómeno, como el grupo del azote, y sus, como performance, que desarrollan el escenario, que pueden estar vinculados, precisamente, con las artes visuales, y si, desde el principio, asumimos, que por ejemplo, eso no puede estar, considerado, dentro de esta perspectiva, estamos, estamos siendo, como, partelarios, ¿no? Y en ese momento, muy difícil hacerlo. No, es que a eso, a eso voy precisamente, porque ayer, yo había, platicábamos, había entendido, precisamente eso, sin embargo, ahorita, que han estado, platicando ustedes, casi todas las veces, que se han referido, se refieren, exclusivamente, a artes visuales, entonces, yo creo que, no sé, al menos dejar claro, el concepto, porque ustedes mismos, creo que están acotando. Creo que el lenguaje, es por los que estamos aquí, ¿no? Nos hubiera gustado mucho, si nos hubiera, nos hubiera gustado mucho, que viniera gente de teatro, o de danza, este, y probablemente, este sirva como impulso, para que, para que se vayan integrando, después, pero lo que te decíamos, también ayer, es que, de eso, de danza, específicamente, o de música, específicamente, no sabemos, entonces, tampoco podemos, como, intentar meternos ahí, ¿no? De entrada, sabemos de esto, y si intentamos dejarlo abierto, para ver si alguien, no hace, se anima a participar. Igual se va permeando, o sea, es que, o sea, pues, empiezas con lo que manejas, difícilmente, vas a empezar así, con algo que no dominas, pero se va permeando, inevitablemente, lo que se va a volar, o sea, las relaciones de lo visual, pero las otras disciplinas, ya son indetectables, o sea, son indetectables, y se va permeando, entonces, yo creo que, el proyecto, irá mutando, irá haciendo algo extraño, y eso también, como dicen, con la colaboración de todos, o sea, si nosotros no nos enseñamos, y le decimos las anécdotas, como Gerardo, y les pasamos las imágenes, o sea, hay personas que estaban en los noventas, que hacían esto, pues, no se va a enriquecer, o sea, sí, y es, es generar vínculos, primero, entre nosotros, y luego, de nosotros, con, con quien conocemos, ah, este, se metió en la música, y se incluía, ¿no? O sea, vamos a poder ir encontrando, cada vez, como estas ramificaciones, a partir, de que, trabajemos como un conjunto, ¿no? Pues, sí, la idea, trabajamos en equipo, y, hay por ayuda, algunas cosas, que ya empezamos a detectar, como cuestiones, en las que, por ejemplo, hay acciones que están sucediendo, en este año, que tienen que ver con acciones, colectivas, en las que desarrollan un ejercicio social, un beneficio social, que tienen que ver, tal vez, con acciones, que se solucionaron, a principios de los ochentas, mediados de los ochentas, este grupo de Pistol Floyd, es un grupo de, de rockeros, chicos banda, que se juntan, para generar acciones, que tal vez, en ese momento, no eran consideradas antes, y la posibilidad, de pensar, con una actividad, como mucho más amplia, que eso puede ser considerar, de eso, que uno puede dar pie, a encontrar, aquello, que no hemos decidido, no sé, en torno a lo que, creemos ser, ¿no? Esta idea, de entonces, producir, un arte, que nos identifique, que nos dé entidad, que nos determine, que nos, vaya, como dando posibilidades, de construcción, sobre el futuro, también. perdón, bueno, yo entiendo, el proyecto, como entiendo la historia, ¿no? Es decir, si hablamos, de que, si es posible, construir, una historia reciente, pues, si, si es posible, empezar, ¿no? A escribirla, Vamos, yo parto de que estamos empezando una narrativa Y en ese sentido pues estamos asimilando un lenguaje nuevo Para hablar de estas nuevas expresiones Y yo creo que el proyecto es la evidencia de querer asir con un lenguaje Las expresiones que se están dando Y en ese sentido pues es positivo Y da la oportunidad que otras disciplinas, en este caso yo estudio filosofía Se integren, nos integremos pues al movimiento Para construir el lenguaje del que se va a hablar después, quizá no ahorita Pero del que se va a hablar después, cuando termine otra narrativa No apenas está empezando una nueva narrativa Y creo que pues partimos de un nuevo lenguaje Y el movimiento es parte de este nuevo recorrido Yo no me quedo claro ¿Va a ser un ejercicio como de documentación? ¿Va a ver ahí la información? ¿O habrá también a partir de algunos que se encuentren Cuestionar o reflexionar sobre eso? Son como dos partes, una en la que vamos a tener los documentos abiertos De todos los que nos quieran hacer el favor de ayudarnos en esa recopilación Y la otra que tendrá que ver con lo mejor esto que hicimos aquí Algo que a nosotros nos parezca como relevante mostrar Para seguirle dando como ese rescate Que puede ser la participación con personas Diferentes acciones o algo que ya se realizó en el pasado Entonces estamos pensando en tener al menos Otras cinco eventos Como este, en el que mostremos algunas piezas En el que mostremos trabajo Con algunas personas que realizaron alguna actividad hace tiempo Y aparte va a estar el espacio virtual siempre que se va incrementando En el cual quien se acerque puede formar esas narrativas Esos análisis Cruzar los datos Yo creo que va implícito De alguna forma tener la pieza de Gerardo La pauta para poder generar un discurso crítico Pero dependerá de nosotros que tanto lo queramos desarrollar Si preguntamos que ahorita pensé en el texto de anécdotas de censura Pensé en cuáles serían provocadas y cuáles serían reclamos Digamos que la lección del funcionario Entonces sería bien interesante que alguien Ahí están tres, cuatro anécdotas Y que de repente alguien más que se conozca del proyecto Diga, pues a mí esta mesura que fue fabricada Y la, 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 y pone su colaboración Puede, o sea, funciona así Y que ahí va a ser bien rico, ¿no? Lo que puedan aportar los filósofos, los historiadores La gente que a lo mejor están, que tienen más facilidad en realizar ese trabajo Que obvio, también nosotros Entre nosotros mismos Pero la visión Pero que otras disciplinas se entienden Como que van a dar algo Sonica, un poco me queda la duda Si, bueno, es una nueva historia De todo lo que no se hizo la historia Que son instalaciones, acciones Todo eso que no quedó fuera O una revisión de lo, de la que es la historia Porque sí debe haber alguna historia oficial De lo que ha sido el arte aquí, ¿no? O entonces es una, es una visión crítica A esa historia o es una nueva historia Yo creo que primero tiene que ver con una nueva historia Porque ahí es donde se juntan Los de danza, los de teatro Y desde todos esos que no caben en ningún lado Son los que van a acabar juntando Cuando llega la agencia Y esto es, y lo comenté hace un momento Creo que ellos están, por iniciativa propia Están queriendo tomar eso Pero creo que a lo mejor también Inclusive están en un campo que Donde requieren, como lo dijo la señorita Sí, de especialistas Y desafortunadamente, pues esa historia La construyen unos cuantos nada más Y esa historia que está construido Le puedo mencionar respetuosamente De mi amigo Salvador Camacho Sí, sí lo conoce, ¿verdad? No No, sí lo conoce, ¿verdad? Sí, entonces O sea, yo creo que la historia Se construye a través de este tipo de hechos Lo digo respetuosamente Y de la, vamos a decir De los límites que ellos se quieran o no poner Porque repito Yo no soy historiador Yo soy productor Y voy a seguir en esto Con todo respeto lo digo Si me dicen Participa Activamente con esto Yo voy a participar Pero yo meterme A querer Ser Bueno, pues ese es Trabajo que ellos A lo mejor yo puedo decir Pues mira, en este año Esto, lo otro Porque yo Sigo haciendo Yo acabo de regresar de Mérida Deje unas propuestas por allá Estoy pretendiendo hacer algo En el Cervantino Yo me sigo moviendo En ocasiones comentaba Con algunos compañeros Que están dedicados a esto O me dedico A promoverme O me dedico a vender O me dedico a producir Pues me dedico a producir Pero también tengo que gustar Por los otros lados Hasta ahorita nunca No se me ha acercado Ningún Ningún agente de gestión Que diga A ver Planteemos proyectos Gracias Para ver O producto Es que piensan Ya los quemó todo Todo lo quemó Todo lo quemó ¿Qué venden? Y luego yo quemado ¿Para qué? Pero con otra pregunta Creo que tiene que ver Más con una posibilidad De construcción De una historia Que nos ha contado ¿Qué nos ha contado? ¿Nos ha contado? Sin excluir No, sin excluir La broma convive Y eso va a ser interesante Ver de qué manera Esas dos historias Pueden establecer Sus vínculos En qué momento En qué circunstancias O si en algún momento dado Poder existir tal vez Una fisura En torno a la oficial O sea, cosas de tipo ¿Qué? ¿Rolanda? Yo te voy a dar Unos comentarios Por principio de cuentas Yo afirmaría Que no se ha escrito Una historia del arte En Aguascalientes Ni antigua Ni remota Ni moderna Ni contemporánea Está por escribirse Una historia del arte En Aguascalientes Entonces pretender ahora Hacer una historia reciente Del arte En Aguascalientes Es una pregunta Que queda todavía En el aire ¿No? Sí Lo más fácil Es responder que sí Porque si hay artistas Hay arte Y se puede historiar Pero también Si somos honestos El historiador Tiene que recurrir Al pasado ¿Sí? Necesariamente ¿Se puede escribir Una historia Del tiempo presente? Sí Pero por lo tanto Sí Habría que delimitar La temporalidad Bien ¿De qué época Estamos hablando? ¿De cuántos años Hasta la fecha? Eso sí Creo que habría que Delimitarlo Bien Por otro lado Esta Yo lo veo así De acuerdo a lo que he escuchado Esto es algo así Como un momento O un acto fundacional Lo que esta agencia Que ustedes están Creando Y lo que quieren Formar Es una especie De banco de datos De información De línea del tiempo De entrevistas quizás De anecdotarios Lo que ustedes están haciendo Es hacer el corpus De datos De De datos históricos De los cuales El historiador Se va a nutrir Pero Más adelante Sí Ahorita ¿No? Entonces Me parece muy estimulante La idea De lo que están haciendo Ahorita Ustedes se lo plantean De aquí a un año Me parece que Como experimento Está bien De aquí a un año Pero esto tiene que ser Una actividad permanente Sí Porque en un año Pues los resultados Pueden ser más o menos Satisfactorios O pueden ser Muy raquíticos Y eso dependerá De la De lo sistemático Con lo que trabajen Si ustedes han planteado Seis Sesiones Habría que ver Cómo van a trabajar ¿No? Porque todo eso implica Una serie de reflexiones Yo creo necesariamente Claro Incluso hay de carácter teórico Desde definir Qué es el arte Qué son los artistas Qué se entiende por ello ¿No? Eso hay que Y que sea por profanos Y por entendidos Todo el mundo opine Eso se llamaría Muy saludable Entonces Pero sí tienen que ser Como sistemáticos No sé Abrir rubros Quizás El comercial Va a ser semanal Nosotros tenemos Pensado que sea Una reunión semanal Ya Anwar Mañana me confirma Si se puede regresar En el museo del 8 Pero nosotros A partir de este sábado Si nos confirma Anwar Lo estaremos Subiendo al blog del 8 Y a nuestro blog Que está en la información Y nos haríamos ¿No? Trabajar una vez a la semana Durante ese año Las 6 sesiones Serían algo como esto En el que Podamos como reunirnos Otra vez Y mostrar cosas Como así Un poco yo quisiera Como comentar Para mí lo que están haciendo Ustedes es una pieza Una pieza de arte conceptual Una acción En términos de Hanna Arendt De echar a andar De hacer una acción Que echar a andar un proceso Entonces en ese sentido A lo mejor la terminan En un año Ya no quieren hacerla Y a lo mejor No hay como la metodología Pero el chiste Tendría que ser Que prenda Pues la llama O ustedes se ven A ustedes mismos Haciéndolo Durante los próximos 40 años En realidad Lo que hemos pensado Es que Hablando de la Es un trabajo De año Lo hemos estado Como discutiendo Y nuestra objetiva Es un trabajo De un año Y al terminar De ese año Veremos Que tan necesario Es para nosotros O para los otros Tienen un trabajo Mucho más amplio Pero en un principio También tiene que ver Con la posibilidad De cosas Como una pieza Una pieza de arte Y el día Platicamos algo Muy interesante Que el doctor Luciano No escuchó Estamos en un taller Con la maestra Que viene de México Para darnos Un taller De arte y archivo En la licenciatura Y platicamos Justo de segundo Nosotros O somos historiadores Entonces Si a lo mejor Para el historiador Será muy importante Definir ciertos aspectos Y entrarle A cuestiones Como muy Muy Importantes Para su rama Pero a nosotros No nos importa O sea Si pensamos Que Esta actividad Es muy importante Para La creación La fundación Del arte Nuevas Calientes Pero Que tan Exhaustivos Somos En esos Elementos Históricos Filosóficos Teóricos Bueno Ahí es donde Podrían entrar Ellos Para crear Categorías Para crear Marcos Pero Pero Si Tal vez No se Rutas O corrientes Si Y otra cosa Es el Que el proyecto Queda Abierto Y libre Lo Planeamos Llevar Durante un año Pero sería Perfecto Que Alguien más Después de ese año Dijera Yo Yo podría Seguir con esto A mi me gustaría Seguir llevando esto Y es una cuestión En la que No tenemos Como problemas Con Con la propiedad Con Con ese Que sea Nuestro Lo que Queremos hacer Es Plantearlo Abrirlo Y dejarlo Que se construya Por todos Una última Anécdota Una última Anécdota Para mi es grato Aunque sea Nada más Así de pasada Regresar La primera exposición Que hice En forma individual Fue En lo que era En lo que ahora Es el Museo de Aguascaletes La Galería Polivalente La primera exposición Individual Fue una exposición Donde Propuse una serie De trabajos Muy Libres Completamente Y que En aquel momento Había aparecido La coca gigante Y dije Bueno pues La coca era la que Estaba de moda Así en vidrio Y se me ocurrió Ponerle una agua La otra Dejarla con coca Y la otra Ponerle leche Nada más Que quien me iba a decir Que la leche Ya de tiempo Se empieza a hacer Coco Y ahí estaba En la galería De la universidad En lo que era La sala Polivalente Hace más de Pues fue la primera Exposición individual Que hice Y si también Empezó a dar Ese Ese olor A requesón Y así Entonces Era sabroso No La gente Se la hacía Porque empezó A tirar No se decidían Experimentar eso Pongan leche En un envase Déjenle Que esté Respirando Y se va A salir Se hace Entonces Sí Entonces se empieza A salir Y ya Nada más De repente Me daba Yo mis vueltas Y ya estaba Todo ya chorreado De leche Ahí Y jocoqui Con la gedion Pero bueno Hubiera contratado A los de San Marcos Para que fueran A rellenar De su leche Sí Pero bueno Ahí está Si no hay Algún comentario Pues Sí Bueno Yo la reflexión Que quería Compartir Va más En el sentido De la pérdida De la vigencia De aquello Que se desea Registrar Es decir A mí Este proyecto En cuanto me lo Comentaron Yo Inmediatamente Traía A la memoria Aquellas palabras De Chefucó Que van en el sentido De decir Preventar por algo Es empezar ya A Destruirlo Cuando Hablamos De que un grupo De jóvenes No son jóvenes Tienen De inquietud De registrar O de hacer Un registro De un fenómeno Que en este caso Es el arte Pues nos habla ya De que quizá Aquello Ha dejado de tener Una vigencia Y que debe pasar A los anarios De la historia Y que se está Exigiendo Por el otro lado El derecho A ubicarse En un presente Es decir Yo veo Coincido con lo que El doctor Luciano Ahorita comentaba Metodológicamente Si se quiere plantear Como una investigación De carácter histórico Habría muchas dudas Habría muchas fisuras De carácter Metodológico Estructural Técnico Pero también Trato de entender Que es una pieza Que están Elaborando Una pieza De arte conceptual Entonces Ahí es donde Se va a tener Que conciliar Esos dos momentos ¿No? Como esta pieza De arte conceptual Termina Teniendo este rigor Académico Que desde la academia Se podría exigir Y bueno Los resultados Serían los interesantes Pero vuelvo A lo que comentaba Al principio Para mí es un signo De un momento En el arte Donde creo Que una generación Está exigiendo Su lugar en la historia Y decir Esto ya pasó Esto ya Se ha trascendido Bueno Si no hay más Preguntas Yo Eh Este Bueno Platicando En el taller Se planteaba De su Su idea Acerca de que No quieren O no No están de acuerdo En que la historia Se escriba Por una o dos personas ¿No? Este Escuchando un poco Los comentarios De las personas Que saben Acerca la historia ¿Cómo pueden evitar Que este Esta obra Que se está haciendo Por principio de cuentas Que tal vez después Recargan un trabajo Ya de investigación No termine siendo Precisamente eso Un Un Banco de datos Que después Una o dos personas Lo interpreten A su manera Y Pongan lo que ellos Les pareció importante Respecto a todo esto La cuestión aquí No es que O sea no es que Puede suceder Y creo que Lo más importante Es que Que cada uno Sea consciente De que puede Comprir su historia Cada uno De lo que estamos aquí Y poder decir Lo que creemos En torno a ello En ese momento Eso se termina Es decir Le hemos dado La facultad A esa Única persona Para que Escriba lo que Él cree Pero es una posición O esta En relación a ello Una posición pasiva Yo creo que De alguna forma Proponemos Es que tengamos Una posición Mucho más activa En torno a su sentido La posibilidad De construcción De la historia Pero en conjunto Y cada uno Como partícipe De ella Se puede Tener la posibilidad De posicionarnos En esa línea De tiempo Es decir Existo De alguna otra forma Yo creo que Partiría Desde la pregunta Creo que la pregunta No tendría que ser Directamente Hacia nosotros O la agencia Sino hacia Todos Porque en realidad El que eso No suceda Depende Que todos Contestemos Eso De cómo Puede No pasar Eso Vamos a dejar Que solamente Alguien O bueno Justamente por eso Está bien Traer a colación Las reflexiones Que expertos Han hecho Porque de verdad En mal de archivo Nos dicen Que si yo pienso El arte En la historia Bueno No estoy parapraseando Claro O pienso La historia Como arte No caigo En la tentación Subjetiva Este Que se va a objetivar En mi Historiador O que se va a objetivar En mi Productor Artista Sino que Es Esas vías Que soy capaz De abrir Van a impedir Pues el copyright ¿No? Esto es Agencia Punto No, no En la medida En que Se dejan Incluir Por especialistas Pero también Su obra Su obra de arte Se deja Incluir Por la interdisciplina Entonces Se está alimentando A las disciplinas Que se atreven A hacer historia Desde esa Construcción artística Y entonces Ya se rompe La camisa de fuerza ¿No? A la que nos Metía la disciplina Y la disciplina Dice A ver Tu marco Te voy a Tu referencia Tu metodología Pues sí Pero Supongo Eso supone Que me Encasillo En la disciplina Y como entro A la obra Entro A la inter Entonces Se borran Fronteras propias Tengo la capacidad Las condiciones Para poder romper Las camisas de fuerza Que me impone Mi disciplina Y participo En la historia Del arte Presidente Aguascalientes Pues es una buena Pues es una buena Apuesta Que nos debemos Hacer En la invitación Que hoy Se formaliza Y que es un Intentador Y por ejemplo Si tenemos Bueno Por lo menos En la historia De la censura Que voy a Hacer ahí Unos ejercicios Este Si pensaba Remontarme ¿No? Un poco Hemerográficamente Y con anécdotas Lo uso Para Para registrarlo Yo creo que Si Si está en la capacidad De construcción Del presente Pues saber Qué pasó Antes Para De allí partir ¿No? Un poco Para Este Situarte Y luego ya Este No sé Puedes Puedes hacer hasta Sugerencias ¿No? De cómo Cómo fue Y cómo No quisiéramos Que volviera a ser ¿No? O sea No estamos Ya no queremos esto ¿No? Que pase esto Que se censure acá Que no se permita esto Y un poco También desmitificar El sentido común Porque por ejemplo Estábamos hablando De De La falta de espacios ¿No? En el En el En el En el encuentro Del INCA Pero Al parecer Bueno Al menos Discursivamente Dicen que Si hay espacios Y que hay tanto Entonces La gente A veces No se acerca A los espacios Para solicitarlos O no tiene Obra suficiente Como para llenar El espacio Que tiene O no hay Infraestructura Entonces hay cosas Como que Se resuelven muy fácil Diciendo falta de espacios ¿No? Pero hay que Indagar un poquito ¿No? Si realmente Es falta de espacios O hay otros elementos Que están inmersos En esa En esa dinámica Que no dejan Que se rompa ¿No? Que se abra Entonces Por ahí ¿No? Con A lo mejor Con Un poco menos De rigor científico Como quisiéramos Pero Pues Abonarle allí A lo que A lo que Se debe de estar Dialogando ¿No? Ya Dándole un giro ¿No? A estas nociones Muy buenas Bueno Si no hay más Les agradecemos Que hayan Venido A Colaborar con nosotros Y esperamos Sigan Participando ¿No? Como comentó Tanesh Parece ser Ahorita Anuano Nos puede prestar El espacio Número 8 Para seguir trabajando Todos los sábados Así que los Esperamos por allá ¿No? O sea Serán las mañanas No sé A partir de las 11 Llegamos a las 11 Y este Nada más Va a hablar con Dulce Entonces no creo Que haya como Mucho problema Pero todas Si quieren En el blog Del 8 Y en ¿Ya está? Si en el del museo Del 8 Y en el nuestro De la En el nuestro ¿No? De todos nosotros Del archivo Se llama archivo Archivo colectivo www.blogspot.com Ahí pondremos Información De si se confirma En quien quiera Y el sábado Las reflexiones Serían En torno A la ciudad De Aguascalientes Si Aunque Reconocemos Que tal vez En un momento dado Hay cuestiones Que han sucedido Sobre todo En un entorno Como El DF Que han venido Precisamente A repetir Nuestro propio Si es que han venido Los que se han ido Exacto Hay cuestiones Que pueden obviamente Establecer relación En torno a ello Y si por ejemplo Una persona está Reflexionando Sobre un tema Pero que no es O sea Que vive en Aguascalientes Que puede a lo mejor Este Vincular ¿No? Algunos aspectos De nivel global Nivel nacional Entonces Si se pueden Si Si se pueden Canalizar Para allá Yo creo que Una ruta Para alguien interesado Como lo estás comentando Pudiera ser Como un factor De relevancia Para él En torno a El contexto Es decir Bueno voy Y aprendo algunas cosas O colabore En la producción De información En ese sentido Pero no me interesa Mucho solamente Eso que están Ellos abordando Me interesa mucho más Cómo se establece Es decir Rutas particulares Que tú puedes Continuar Eso es una cuestión Que Los niveles De acercamiento También Podrán ser Y los que Los que cada quien Decida Claro Bueno Una vez más Muchísimas gracias Y si nos regalan Ahí algún dato Para la línea Sí Porque a partir De estas cosas Que podamos ir viendo Nos sigamos acercando A las personas En la medida Que podamos A mí me parece Que para el proyecto Será como muy importante Porque hablan De la censura Y yo pensaba ¿Qué sucede Con la autocensura? O sea Ustedes como productores ¿Quién ha participado De alguna u otra manera Con actos Este O eventos O acciones específicas O obras en particular Que Que a lo mejor Es solo O Ustedes por sí mismos Se censuran ¿No? Y que no quieran Compartirlo Por no sé Por cuestiones Diversas ¿No? Y creo que va a ser importante Que Pues que se permitan ¿No? Compartirlo Sí Entonces los invitamos A Y ahí ponemos A los productores ¿Verdad? Suelta Gracias Un aplauso A todos ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.